Hola Gustavo, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Gustavo, ¿cómo están hoy como institución médica? Y mira, bien. Estamos, ya tenemos 36 años. Una larga trayectoria. Sí, haciendo hincapiento en la cuestión reproductiva en Córdoba. Y te diría que dentro de las instituciones del país estamos dentro de las tres más antiguas. Pioneros. Sí, exactamente. Acá en nuestra institución se consiguió el primer embarazo por estas técnicas de fertilización in vitro del interior del país. Fue en el año 1989. Así que tenemos un largo camino. Tienen un largo camino recorrido. Sí. Contame un poquito, Gustavo, de los servicios médicos que brindan. Bueno, nosotros nos enfocamos en lo que es el tratamiento integral de lo que es la mujer en su etapa de adolescente en adelante. O sea que toda la parte ginecológica la hacemos. Y también ya después nos dedicamos a todos los problemas principalmente reproductivos que pueda haber. Hoy en día ha cambiado mucho lo que es la sociedad porque antes las parejas eran generalmente hombre-mujer. Hoy en día se hacen tratamientos distintos a mujeres solas, a mujeres con mujeres, a hombres con hombres. O sea, ha cambiado mucho la sociedad. ¿Hubo que cambiar mucho la mentalidad? La nuestra no, porque nosotros estamos en... Pero la sociedad fue cambiando y fue aceptando todos esos cambios que son muy bienvenidos. Porque obviamente hay diferentes formas de pensar. Y obviamente que hay que acompañarlo a cada persona en su pensamiento. Y bueno, obviamente ha ido cambiando mucho desde nuestros inicios a ahora las formas en las cuales nosotros podemos ayudar. ¿Tienen un solo centro? Tenemos un solo centro a una cuadra de la Plaza España, en Boulevard Checabuco y siempre ahí. ¿Están pensando por ahí en ampliar, en buscar algún otro lugar o no? Nosotros... Dentro de los planes y proyectos que ahí tiene la institución, ¿cuáles serían? En principio lo que nosotros realizamos necesita estar dentro de un mismo edificio. Porque consta, este edificio consta desde áreas quirúrgicas hasta consultorios, hasta laboratorios especializados. Entonces es muy difícil diversificarlo para tener un buen nivel de atención. Entonces siempre pensamos, es un edificio que tiene varias plantas y en cada planta está desarrollado cada parte de la institución. Entonces buscar otro lugar es como, digamos, disminuir la calidad que queremos. Es como armar todo en otro centro. ¿Tendrías que armarlo completo? Exactamente, exactamente. Entonces es preferible mantenernos todos en el mismo edificio que, como te digo, ya lleva muchísimos años y se han incorporado muchas nuevas tecnologías que están todas ahí. ¿En cuanto a pacientes, Gustavo? ¿Reciben pacientes de todo el país? Recibimos de todo el país. Por suerte, digamos, tuvimos esta situación de la pandemia que después volvió a mejorar. Sabemos que Córdoba de por sí, el aeropuerto de Córdoba ha vuelto a ser un aeropuerto que mueve mucho de todas las provincias. Entonces recibimos mucho. En menor cantidad, obviamente, de Buenos Aires, porque hay muchos centros en Buenos Aires que hacen esto. Pero tenemos pacientes desde Jujuy hasta Ushuaia. ¿Y pacientes extranjeros? Ahora se están notando cada vez más. ¿Se puede convertir en una unidad de negocio el turismo de salud o no? Sí. Sí, sin duda. Porque obviamente, bueno, lamentablemente para lo que nosotros vivimos en nuestro país... ¿Los valores de la prestación en dólares también? Nada que ver. Nada que ver. Literalmente nada que ver. Ni en Uruguay ni en Chile. Te estoy diciendo por país limítrofe. ¿Cuánto más barato estamos a un mismo tratamiento realizado acá que en Uruguay o en Chile? Te diría que acá sale la mitad de lo que sale. ¿La mitad? La mitad. Y no me quiero imaginar con Europa. No, no. Muchísimas. Y si tanto es así que hasta a los pacientes les conviene teniendo que moverse, los viajes, la estadía y todo, les sigue conveniendo hacerlo acá. Y el nivel, bueno, no solamente nuestro, sino en la Argentina en general, la reproducción es muy buena. Tenemos buenos profesionales. Muy buenos. Muy buenos. Buenos Aires, Rosario, Córdoba son centros muy fuertes porque en general la formación ha sido internacional y se ha traído todo acá. Lo que hoy en día dificulta un poco más, bueno, es la situación del país con respecto a insumos y todas estas cuestiones, pero bueno, un poco es lo único. Pero en calidad profesional es muy bueno. Eso te iba a consultar. En cuanto a capacitación de los profesionales, ¿cómo trabajan ustedes con el staff médico? Nosotros tenemos formación de médicos en reproducción humana. Tenemos, como serían las residencias en los hospitales, nosotros tenemos fellows. Que obviamente, yo acabo de terminar, fui el presidente de la sociedad argentina de reproducción y la sociedad argentina genera estas situaciones de certificación de los fellows que se están formando en centros que están acreditados, o sea, que están reconocidos por la sociedad, que eso es muy importante. Si ahora es uno de ellos. Es uno de ellos. Es muy importante porque le permite la educación y la formación a médicos jóvenes. Muchos de esos médicos jóvenes se quedan trabajando en la institución. ¿Y qué cantidad de médicos hoy están haciendo esa capacitación que ustedes brindan? Más o menos. En este momento, seis. Seis. Y en estos 36 años que llevamos, tenemos muchísimos, muchísimos médicos. Actualmente, el plantel profesional de la institución supera los 30 médicos. 30 médicos. ¿Tienen escasez de recursos humanos, Gustavo, o no? ¿O dificultad para conseguir reemplazos? En varias especialidades nos han planteado que sí. Sí. Es que es la situación hoy en día, porque el, digamos, el médico joven... Se quiere ir. Se quiere ir. Esa es la cuestión. Y no es por una cuestión formativa, porque saben que se forman muy bien en nuestra institución o en otras instituciones. Pero, bueno, es la cuestión económica. Sí, sí, se está viendo mucho. Panorama complicado. Panorama complicado. ¿Cómo se hace desde lo tecnológico frente a la dificultad económica para estar a la vanguardia? Es un esfuerzo enorme, me imagino. Es un esfuerzo enorme y un, digamos, un plus para nosotros es que con 36 años ya tenemos una trayectoria en eso. Entonces nos permite pasar los vaivenes que hemos pasado en los 36 años. Porque te puedo hablar desde la hiperinflación de Alfonsín estábamos ya. Y entonces a partir de ahí todo cambió. El paciente llega a Sigorre, me imagino con una ilusión enorme. ¿Cómo se trabaja más allá de lo médico la contención? ¿A esa pareja, a esa mujer, mujer-hombre, hombre-hombre, mujer-mujer? Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario. O sea, no es solamente el médico. El médico es como la puerta de entrada. Pero acá trabajan desde médicos, biólogos, enfermeros, psicólogos, bioquímicos. O sea, todo lo que le da nuestra institución es que entran dentro de la institución y se pueden hacer todo ahí. O sea, que no es un paciente que tiene que empezar a dar vuelta por todos lados. Lo hemos tratado de ayudar porque sabemos que son situaciones psicológicas que generan mucha ansiedad. Y bueno, cuanto más contención tienen, más cómo se sienten. Porque también hay que tener en cuenta que la reproducción tiene sus porcentajes de posibilidades de embarazar. No todas embarazan, pero bueno, lo importante es ayudarlos. Gustavo, ¿cómo te imaginas a tu institución de acá 10 años? Muy bien. Muy bien en crecimiento porque la verdad que también esto uno lo va viendo con el tiempo. La reproducción pasa a ser muy importante en lo que es la especie humana. porque, como te dije, hay distintas formas hoy en día de generar la posibilidad de tener un niño con parejas distintas. Y bueno, todos ellos van a necesitar reproducción. O sea, que la reproducción pasa a ser un tema muy importante de acá para adelante. Gracias por ver el gusto. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.